Buenas tardes querido alumno, dependiendo de la hora que estén viendo esta grabación. Bueno, hoy queremos comenzar a través de esta clase explicando sobre algunos conceptos principales para poder entender el problema de contaminación. Estamos ya avanzando a la segunda parte de este curso, que es el módulo donde hablamos sobre el problema de contaminación y buscamos metodologías para poder enfrentar estos problemas de contaminación desde el punto de vista económico. Bueno, un punto relevante de este problema es lo que llamamos nosotros a que queremos responder dos preguntas principales en este apartado de este curso. Primera pregunta que nos importa responder es ¿cuánta es la contaminación que debiese haber en un ambiente? Ahora, ¿cuánta contaminación? Obviamente uno tendría a pensar que no debiese existir cero contaminación. Ahora, ¿eso es válido desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también ambiental? No es válido, porque toda actividad económica genera un nivel de emisión. Entonces, la pregunta que debiese hacerse el hacedor de política no es simple, porque requiere sacrificios desde el punto de vista económico. Entonces, lo que nosotros buscamos y una de las medidas que se pueden obtener detrás de los problemas que intentamos resolver es el saber cuánto debiese ser el nivel de emisión óptimo o el nivel de contaminación óptima. Ahora, muchos economistas pueden considerar que ese nivel de emisión óptima es un objetivo ideal bajo la premisa que nosotros queremos maximizar o minimizar una función objetivo, una función de bienestar social. Bueno, las maneras en cómo podemos obtener este óptimo van a depender de varios índoles o de varios puntos claves. Entre ellos, obviamente, los objetivos que queramos alcanzar. No siempre los objetivos son de eficiencia económica, sino que pueden haber otros tipos de objetivos que pueden ser importantes. Por ejemplo, un objetivo que puede ser importante puede ser el número de casos de una enfermedad particular o la disminución de casos de manera particular o no saturar un sistema, por ejemplo, no saturar un sistema de salud. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en este caso la pandemia, el objetivo no necesariamente es tenérselo contagiado porque reconocemos que eso genera altos costos, sino que más bien el objetivo es que si hay número de contagiados, todos esos números de contagiados no permitan o de alguna manera saturar un sistema de salud. Entonces, tratamos de mantener objetivos que sean acordes a las características de las economías de manera particular. Ahora, esos objetivos de eficiencia nacen desde un punto que yo había mencionado en las clases pasadas, que tienen que ver con el trabajo que hizo Pigou en el año 1920, en donde él, a través de los conceptos de externalidad, pudo desarrollar los óptimos de contaminación o más bien los óptimos de producción en función del bienestar social o en función de los costos sociales que significan para la economía ese óptimo de producción. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a considerar que la contaminación en sí es un bien, es un bien que depende de qué, de emisiones que se generan en los mercados, puede ser mercados de bienes privados como también mercados de bienes públicos. Ahora, luego de saber cuánto es el nivel de contaminación que se quiere obtener, la pregunta que viene de manera consecutiva es ¿cuál es la mejor metodología que podemos utilizar para alcanzar ese bien? En primera instancia vamos a estudiar este primer concepto de cuánto es el nivel eficiente de consumir, perdón, de contaminar. Posterior a esa pregunta, la pregunta que nos queremos hacer ¿qué instrumentos tenemos? Y en función de los instrumentos, ¿cuál sería el mejor instrumento que permita alcanzar ese objetivo de manera particular? Entonces, estas son dos preguntas centrales de este curso o de esta parte del curso, que es la parte de contaminación, que es la economía ambiental que le llamamos nosotros. Entonces, vamos a tratar de explorarlo de la mejor manera. Ahora, antes de comenzar ya a ahondar al óptimo de contaminación, uno tiene que entender un esquema en el cual se desenvuelven las emisiones y en el cual se desenvuelven los problemas ambientales. Es importante saber que los niveles de emisión objetivos están dentro de un marco, dentro de unos conceptos que se llaman el ambiente. Y dentro de ese concepto hay amplitud, hay extensiones, hay aspectos físicos, químicos, meteorológicos, que afectan al final a las medidas que vamos a utilizar nosotros para cuantificar y para determinar los niveles óptimos de emisión y los niveles óptimos de contaminación. Entonces, hay que mencionar que van a haber variables en el ambiente que van a ayudarnos a poder modelar correctamente los problemas desde el punto de vista de la misión. Porque reconocemos que no todo lo que se emite en el ambiente genera por lo menos daño. Dado que no todo lo que se emite en el ambiente genera daño, es importante reconocer cómo es, primero, la función de daño. Cómo es, por ejemplo, la función de costos de emisión o si existiese la función de costos de disminuir la emisión. Entonces, son una serie de variables que serían relevantes y esas variables están dentro de un marco de análisis. Y ese marco de análisis, primero, es que el ambiente tiene una carga de asimilación. ¿A qué le llamamos nosotros esa carga de asimilación? Nosotros le llamamos la carga de asimilación del ambiente, la capacidad intrínseca que tiene el ambiente de procesar los niveles de emisión y, obviamente, absorberlos. De tal manera de que no se produzcan daños para quienes, para las personas. Entonces, bajo ese esquema, bajo ese pensamiento, todo nivel de emisión va a tener dos aristas al momento de depositarse sobre el ambiente. Puede ser el depósito a través de un efluente líquido, puede ser atmosférico o puede ser directamente al suelo. Pero todo aspecto tiene una capacidad de asimilación y esa capacidad de asimilación va a generar, obviamente, poder determinar qué daño se está generando sobre el ambiente. Y a través del daño sobre el ambiente, las repercusiones que está teniendo de daño sobre el ser humano, o mejor dicho, el efecto que está generando sobre los seres humanos. Este daño ambiental que se está generando. Ahora, ese aspecto va a estar condicionado, obviamente, a alcances geográficos, demográficos, alcances políticos. ¿Y por qué alcances políticos? Porque muchos aspectos de este análisis están considerados dentro de un marco político aceptable, un marco político moral o una presión desde el punto de vista de la sociedad, donde perfectamente hay grupos de interés que están, de alguna manera, negociando o buscando un equilibrio en cuanto a estos conceptos. Por un lado, se puede pensar en grupos de extremos que se debiera generar cero daño a la naturaleza. Y cuando hablo cero daño es simplemente no aceptar ningún nivel de emisión que genere una repercusión notable sobre el ser humano, porque todo nivel de emisión va a generar un impacto sobre el ambiente. Pero estoy considerando que cero daño a un nivel de emisión que no genere una repercusión visible o directa sobre el ser humano, obviamente, a través de la contaminación. Entonces, van a haber estos conceptos políticos detrás del problema. Y esos conceptos políticos, obviamente, pueden diferenciar en cuanto a cuánto vamos a permitir nosotros, como sociedad, el nivel de contaminación. Por ejemplo, se reconoce que hace aproximadamente ocho años atrás o diez años, los niveles de material particulado que habían en las ciudades y lo que era aceptado por el Ministerio de Salud y, obviamente, el Ministerio del Medio Ambiente, con respecto al nivel de contaminación en material particulado, era un estándar de emisión por sobre el estándar de la OMS. Entonces, uno se pregunta, Chile, ¿por qué tiene un estándar de emisión más alto? Y no estoy hablando de alto en términos de calidad, estoy hablando que se permite más contaminación. Es decir, en términos de calidad, un nivel de calidad ambiental más bajo. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurre eso? Porque, obviamente, hay intereses políticos y hay intereses desde el punto de vista de los individuos que están interactuando en la problemática. Y esos individuos que están interactuando en la problemática definen los estándares y definen los niveles de emisiones, muchas veces, de ciertas políticas. Entonces, no es simplemente el ambiente lo relevante, sino que también los mismos individuos en esta decisión. Además, estamos considerando la amplitud del sistema en donde se estudia la problemática. Y cuando hablo de eso, tenemos que especificar claramente quiénes son los individuos, las instituciones que están interactuando en la problemática para poder determinar los estándares de emisión de manera particular. Y también el impacto al cual se está generando. Y, por último, restricciones implícitas de la interacción economía-ambiente. ¿Y cuáles son las restricciones implícitas? Por ejemplo, los gustos y las preferencias de las personas que son afectadas. Eso estoy hablando de que siempre es conveniente para una persona en particular, si usted le pregunta a una persona en particular, si usted considera que es importante los problemas ambientales, la mayoría de las personas te van a decir que sí. Pero cuando las vemos enfrentadas disyuntivas, que, por ejemplo, en términos de cosas indispensables para ellos, en donde tienen que, de alguna manera, elegir entre problema ambiental o aspectos, por ejemplo, básicos, como son, por ejemplo, puede ser la alimentación, entonces quizás no sea tan importante el problema ambiental, sino que más bien sea más importante el problema básico que la alimentación. Entonces, volvemos a que los gusten las preferencias, y más que los gusten las preferencias, el trade-off entre que no se puede lograr todo en la vida, sino que más bien hay que tener un equilibrio entre ambos, obviamente va a determinar también el criterio de política que se está considerando. Entonces, volvemos a la parte inicial de esta presentación. Es necesario mirar este problema de cuánto se necesita emitir como un problema más amplio, y que no comprende 100%, o no comprende necesariamente el problema desde el punto de vista económico, que es muy relevante, y los economistas somos muy relevantes en esta problemática, sino que también hay otras medidas que pueden ser y que pueden inyectar a la problemática una arista distinta y una arista más general y más inclusiva del problema. ¿Y cuáles son las otras aristas? La arista social, la arista, obviamente, moral, la arista que tiene que ver con los aspectos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, y obviamente otras disciplinas pueden contribuir a entender mejor las metas desde el punto de vista ambiental, considerando que la problemática no es una problemática 100% económica, sino que es una problemática que tiene que ver mucho con otras disciplinas. Entonces, ese es un problema relevante en este problema que nosotros estamos enfrentando. La contaminación puede clasificarse en términos de sus mecanismos de daño que generan en el ambiente. Esto es importante en términos de implicación sobre cómo establecer los objetivos de contaminación y buscar la manera más adecuada de controlar a través de los instrumentos que podamos tener. Cuando hablamos de esta distinción en términos de los daños y cómo se relacionan las emisiones a los daños, tenemos dos principales clasificaciones. Tenemos, en primera instancia, la distinción de aquellos daños que surgen del flujo de contaminante, es decir, aquellos daños que se provocan solamente por las emisiones que se generan. Y tenemos, por otro lado, los daños que se generan por el stock de acumulación o la tasa de concentración del contaminante. Y que tiene que ver con que en el ambiente se depositan permanentemente contaminantes y eso genera los daños desde el punto de vista ambiental y, obviamente, desde el punto de vista del ser humano. Pero entendemos también que hay casos en donde ocurre de ambas partes, hay casos mixtos. Entonces, vamos a tratar, digamos, de explorar los dos extremos, pero también vamos a explorar una metodología de cómo podemos, a través de los dos extremos, a unar criterios y poder llegar a una idea, digamos, en común entre ambas problemáticas. Por definición, podemos decir que existen contaminantes que son puros en cuanto a su nivel de flujo. Por ejemplo, el caso del ruido, el caso de la luz solar, estos son contaminantes puros de flujo. ¿Por qué? Porque a medida de que se emita ruido, va a generar daño o va a generar repercusiones sobre el ambiente. Pero cuando ya no hay fuente emisora, cuando la fuente emisora para de hacer ruido, ya no existe más daño porque no hay más ruido. Entonces, estamos pensando desde ese punto de vista. Ahora, podemos llegar al otro extremo. Podemos llegar al extremo en donde los niveles de ruido pueden ser tal de que generen daños permanentes. Entonces, estamos pensando de los daños existentes. Es decir, uno puede pensar de que los niveles de emisión, de ruido o de luz solar generen daños, pero esos daños no son permanentes. Entonces, hay una relación en términos del daño que se está generando, pero cuando se corta el nivel de emisión, ya deja de generarse los daños. No hay una repercusión. Pero, por ejemplo, el caso de la luz solar, puede ser tan grande el daño que se genere, que las repercusiones quedan. Es decir, termina de emitirse la luz solar y las quemaduras quedan. Entonces, no es tan directo ese caso en términos de que el flujo de la emisión va a generar un daño también determinado a través de flujo, sino que el daño se relaciona también con el stock o de alguna manera hay una relación entre la cantidad de daño, la cantidad de emisión que se está generando. Entonces, hay una mezcla. Otro caso, o podríamos decir el otro caso del problema, que son principalmente los contaminantes de carácter de stock, son aquellos contaminantes que por la acumulación de la emisión y de la contaminación se generan obviamente los daños. Aquí estamos hablando de aquellos contaminantes que tienen una vida útil bajísima. Perdón, una vida útil de contaminación alta. Estamos pensando, por ejemplo, en el caso del plástico. Cuando yo emito un plástico, la cantidad o la cantidad de asimilación es muy baja porque el ambiente no es capaz de absorber el plástico de manera rápida. Entonces, se acumulan y la acumulación va a generar la contaminación. Entonces, este es un problema directo. ¿Por qué? Porque la capacidad de asimilación del ambiente es bajísima para ese nivel de contaminante, cosa que no ocurre en el caso del ruido. En el caso del ruido, la capacidad de asimilación es directa. El ambiente absorbe mientras hay emisión y cuando el nivel de emisión se corta, el ambiente ya se fue ya el ruido. Si ya no hay ondas de sonido, ya se fue. Entonces, pero en este caso no. Yo emito un plástico, un químico o cualquier cosa en el ambiente y ese químico, al ser arrojado, el ambiente lo mantiene, lo retiene, no lo asimila o no lo absorbe para hacerlo desaparecer, sino que más bien queda ahí y eso va a generar el daño desde el punto de vista ambiental. En caso extremo, tenemos, por ejemplo, los químicos sintéticos, los metales pesados. Todo eso tiene que ver con lo que se llama contaminantes, que son de carácter de stock. Obviamente podemos tener niveles de contaminación o contaminantes que están en los puntos intermedios y que tienen que ver con la capacidad de asimilación de la tierra. Por ejemplo, los contaminantes que son desde el punto de vista líquido. Por ejemplo, una empresa puede verter contaminante líquido al ambiente, ¿cierto? Pero si su tasa de flujo de contaminante es más baja que la capacidad de asimilación del ambiente de absorber los contaminantes, no se va a generar ningún stock. Porque todo va a ser absorbido ¿por quién? Por el ambiente. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser el flujo. Se corta el flujo y ya no hay más contaminante, perdón, contaminación. Pero, ¿qué pasa si los niveles de fluentes son tan grandes, ¿sí? Que la capacidad de asimilación del ambiente es bajísimo. Ahí se va a provocar una contaminación de stock. ¿Por qué? Porque un porcentaje de esos fluentes va a ser absorbido por el ambiente, pero el otro porcentaje se va a acumular. Entonces, ahí tenemos una mezcla. Una mezcla de contaminación que tiene que ver de flujo, que tiene que ver con la emisión misma, directa, que un porcentaje es absorbido por el ambiente, pero otro porcentaje es acumulado y eso tiene que ver con contaminación de stock. Al final, ¿qué va a generar el daño? Bueno, va a generar el daño el stock. El stock. ¿Por qué va a generar el daño el stock? Porque el stock, la acumulación, está generando pérdida de asimilación. Un otro ejemplo de la misma problemática puede ser la contaminación atmosférica, en el caso de Los Ángeles, por ejemplo. En el caso de Los Ángeles es un muy buen ejemplo porque cuando una estufa se prende, no pasa absolutamente nada. ¿Y eso por qué tiene que ver? Porque hay una capacidad de asimilación del ambiente en donde el flujo es permanente, pero no genera ningún daño. Ese flujo, la calidad del flujo. Pero el daño, ¿cuándo se produce? Cuando se prende las mil estufas. Al prenderse las mil estufas de la ciudad, o dos mil, tres mil, no sé cuánto haya, la capacidad de asimilación del ambiente no es grande para nada y eso obviamente repercute sobre el ambiente y obviamente genera los daños. Y eso es por acumulación de stock. Sí, pero fíjense, esa acumulación de stock es porque el flujo es demasiado grande en comparación con la asimilación y eso genera el stock y el stock genera la contaminación o el daño. Entonces vamos de manera general a especificar estas dos funciones de stock y de daño por flujo y vamos a considerar en términos que M va a ser el nivel de contaminación de flujo que se genera en el ambiente y A vamos a generar una anotación de nivel de stock. Obviamente podríamos buscar relación entre flujo y stock como los ejemplos que acabo de decir. Hay una relación entre flujo y stock, claro que hay una relación y eso tiene que ver con las características de datos variables. De lo que llamamos flujo, obviamente estamos hablando a los niveles de emisión en cada periodo de tiempo, pero la suma de todas las emisiones en cada periodo de tiempo genera un nivel de stock. Hay bienes que son de flujo puro como en el caso del ruido en donde en cada periodo de tiempo se va a generar un ruido y se corta y ya no hay stock, no hay ningún tipo de stock. Pero hay contaminantes que no son puros de flujo, por ejemplo contaminación atmosférica, en fluentes líquidos, que no son flujo puro. Entonces, obviamente, la manera en que se emite es a través de flujos, pero la acumulación por sobre el nivel de asimilación va a generar stock y ese stock va a generar la contaminación. Y, por último, tenemos el caso del stock, obviamente, puros, que por ejemplo son comúnmente que tienen una vida útil muy alta. ¿Por qué? Porque el ambiente no tiene la capacidad suficiente para absorber nada de ese contaminante, que es el caso, por ejemplo, extremo de los químicos y los plásticos. Si eso, por ejemplo, yo boto una botella y la botella va a ir ahí todo el rato. ¿Después de cuánto tiempo se va a absorber eso? Pasan millones de años. Entonces, obviamente, eso repercute directamente sobre la capacidad de asimilación. Entonces, teniendo ese punto de vista, nosotros tenemos que pensar la problemática en términos de que vamos a tener daño y obviamente esos daños van a depender del tipo de contaminante que vamos a tener, pero también vamos a tener beneficio. Y yo creo que ustedes piensen, ¿podría haber un beneficio de emitir contaminantes? ¿Podrían haber beneficio? Bueno, la respuesta es que sí hay beneficio de emitir contaminación. ¿Y cuáles son los beneficios de emitir contaminación? Los beneficios de emitir contaminación es el ahorro de recursos para la economía de no controlar la contaminación. Porque controlar la contaminación requiere recursos. Pensemoslo desde el punto de vista de una familia. ¿Para la familia hay beneficio de contaminar? ¿Se beneficio de contaminar? ¿Cuáles son los beneficios? El ahorro que me genero yo de no contaminar o de disminuir mi nivel de contaminación, de recibos, por ejemplo. ¿Cuáles son los ahorros? Bueno, si yo tengo que reciclar, voy a ocupar tiempo, voy a ocupar recursos, digamos, logísticos, espacio para generar la manera de reciclar. ¿Sí? Y esos recursos yo me los ahorro cuando no reciclo. Esto mismo pasa para una empresa. Una empresa va a tener un nivel de eficiencia en competencia perfecta, que ya lo veíamos nosotros en los apartados anteriores, en donde el precio igual a costo marginal voy a tener un nivel de producción Q. Ese nivel de producción Q me genera emisiones. Si yo no controlo nada, yo voy a producir Q y no tengo problema. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser los beneficios de emitir? Y eso va a generar un nivel de emisión, por ejemplo, M. ¿Y cuáles van a ser los beneficios de emitir? Bueno, los ahorros que me genero yo, cuando de repente viene la autoría económica y me dice, señor, usted está produciendo mucho, o está, mejor dicho, emitiendo mucho, entonces digo, bueno, la única manera de disminuir mis emisiones es disminuir mi producción. Entonces, yo me genero, me genera costos disminuir los niveles de emisiones. ¿Por qué? Porque voy a requerir disminuir mi nivel de producción. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer manteniendo mi nivel de producto, de producción, mantener o disminuir mi nivel de emisión? Implementando tecnología que genere menor de emisiones. Y eso también es otro ahorro. Si yo me, si yo no me preocupo de la contaminación, yo estoy generando beneficios de eso, de la no preocupación. ¿Y cuáles son los beneficios? Los ahorros que me genero. Sí, sí, los ahorros que me genero. Para mí es muy relevante eso ahorro. Ahora, en una función de beneficio, a medida que yo menos emito contaminante, menos emisiones genero contaminante, marginalmente hablando, son mayores de mi beneficio. ¿Por qué? Porque el soltar la emisión o el dejar o aumentar la emisión en un porcentaje va a generar un mayor valor. Ahora, yo voy a hacer un apartado especial a análisis gráfico de este problema en cuanto a la emisión y a los costos, pero para que tengan la idea de manera general, voy a hacer un apartado solamente para definir emisión y costo. O mejor dicho, voy a colocar unos gráficos para que ustedes tengan en consideración eso. Y obviamente aquí me faltó acá que voy a colocar para ver el gráfico, para que ustedes puedan verificar los gráficos de manera normal. Entonces, vamos a tener tanto beneficios como costos. ¿Cuáles van a ser los costos de emitir? Bueno, los costos de emitir son los daños para la sociedad porque si yo genero emisiones voy a generar contaminación y van a generar daños. Pero hay beneficios también de contaminar. ¿Cuáles son los beneficios? El ahorro de el ahorro que me estoy generando como sociedad de no controlar la contaminación. Entonces, teniendo beneficios y obviamente nosotros tenemos que buscar una política de compensación en donde vamos a tener costos y beneficios. Ya sabemos los costos y yo diría que la contaminación lo que más es visible son los costos. Es lo más visible desde el punto de vista económico. Lo que más prestamos atención a los costos y está bien eso. Y lo que más cuesta entender que detrás de la contaminación también hay beneficios porque la gente o las empresas o las personas o todos los individuos realizan acciones no es porque lo quieran hacer sino porque dejar de hacerlo genera costos. Entonces, los beneficios son el ahorro de esos costos para las empresas y para los individuos. Entonces, los objetivos de contaminación más estrictos generarán beneficios pero también generarán costos. Entonces, si yo de alguna manera como hacedor de política genera una política restrictiva de disminución de emisión cero es decir, ninguna contaminación va a generar beneficios grandísimos en términos de que la gente va a estar sana bien de salud o en el ambiente se va a generar un buen equilibrio ambiental pero los costos detrás de esa política son demasiado altos. ¿Por qué? Porque para generar niveles de emisión cero quizás tengamos que producir nada de bienes y servicios ¿y qué costos va a generar eso desde el punto de vista social? Entonces, tiene repercusión en la problemática. La compensación se optimiza obviamente en el punto en el cual los beneficios marginales derivados de la reducción de los daños por contaminación caen al nivel igual a los beneficios marginales de los costos de control evitados de la contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Como toda medida óptima el óptimo de este problema eficiente dado que tenemos daños y dado que tenemos costos es cuando los beneficios marginales son igual a los costos marginales. ¿De dónde vienen los costos marginales? Los costos marginales vienen de el daño que se genera por emitir ¿y cuáles son los beneficios? Los beneficios marginales es el ahorro que se genera por emitir. esto dicho de otra manera que la que está acá los beneficios marginales derivados de la reducción de daños no estoy hablando de emitir sino reducir la emisión si hay costos por emitir obviamente van a haber beneficios por dejar de emitir es como lo inverso ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo es eso lo que estoy diciendo es que beneficios marginales derivados de disminuir las emisiones y obviamente reducir los daños hay beneficios para la sociedad en términos de salud pero también hay costos de eso y hay beneficios marginales a los beneficios marginales de los costos de control evitados entonces por un lado tenemos beneficios por reducir la contaminación pero también hay costos por reducir la contaminación que tienen que ver con los costos para la empresa de tal manera de considerando esta reducción entonces la problemática acá es muy importante desde el punto de vista de la política ahora ¿qué se hace desde el punto de vista práctico considerando que el beneficio costó? en esta asignatura no vamos a ver lo que es la cuantificación de beneficios por reducción de contaminación y ¿por qué no lo vamos a ver? porque esa es otra área desde el punto de vista económico que tiene que ver con valoración desde el punto de vista ambiental la valoración ambiental y eso es otro lectivo que tiene que ser con valoración económica donde nosotros cuantificamos económicamente los beneficios de los daños o reducción de daños de una política pero si podemos saber nosotros que algo tiene beneficio y eso es lo que nosotros pensamos por ejemplo quizás no tengo cuantificado los beneficios de reducir la contaminación atmosférica pero sé más o menos cuál es el nivel eficiente para la salud del ser humano y si pensamos ese estándar de emisión como la salud del ser humano nosotros vamos a querer llegar a esos niveles entonces la pregunta ¿cómo podemos llegar a esos niveles? bueno hay que fijarse en los costos y lo que hacemos nosotros desde el punto de vista ambiental reconocemos que hay beneficios de reducir la contaminación y lo cuantificamos con un valor alto ¿y por qué lo cuantificamos con un valor alto? porque la vida del ser humano muchas veces en algunos problemas de contaminación no en todos en algunos problemas de contaminación tienen que ver los problemas la vida del ser humano y cuantificamos eso hay también metodologías para ver el costo de la vida entonces hay una cuantificación y son valoraciones económicas podemos ver así que no es parte de este curso pero dado que sabemos que hay esos beneficios la pregunta ¿cómo podemos llegar a esos niveles de emisión de la mejor manera posible? bueno los criterios que utilizamos al mínimo costo ¿sí? ¿por qué? porque la eficiencia tiene que ver con eso cuando tenemos una empresa a costo aceptante sabemos que tenemos los ingresos totales los ingresos totales son P por Q y P es precio aceptante entonces sabemos que los beneficios van a existir entonces la pregunta ¿qué es lo que hace la empresa? minimizar sus costos y lo que hacemos acá es lo mismo minimizamos los costos para la sociedad sabiendo que hay un estándar de emisión eficiente para la sociedad entonces vemos la política de estándar de emisión eficiente o el nivel de emisión eficiente y buscamos dado ese nivel eficiente que tenemos buscamos la mejor política ¿y cuál es la mejor política? minimización del costo ¿cuál es la política que minimiza los costos sociales de llegar a ese nivel eficiente? ¿sí? de llegar a ese nivel eficiente entonces para nosotros los niveles de cuantificación de daño son importantes para saber el estándar de emisión y sabiendo el estándar de emisión poder determinar cómo podemos llegar ahí a través de obviamente las medidas que maximizan o mejor dicho minimizan los costos sociales de la política de la política